Bueno, nosotros estamos continuando en esta programación especial del Nuevo Diario, una saga de programas relacionados con la educación dominicana. En esta ocasión nos acompaña el licenciado Anton Tejeda, quien es un educador de larga data y viene de la familia de educadores también, y no solamente en lo que tiene que ver con la educación pro-universitaria, sino la educación universitaria. Anton, gracias por acompañarnos hoy. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la distinción que tú me das de compartir algunas ideas y conversar sobre la educación, que yo sé que es un tema del que tú conoces, del cual has tenido experiencia en el campo, como digo yo, no solamente teórica, y sé que estás preocupada, como yo, de hacia dónde va el país en ese concepto. ¿Cuándo pararemos de sufrir? No creo que va a ser por ahora, no. Bueno, esperemos que estemos vivos antes de que dejemos de sufrir con el tema educativo en este país. A través del tiempo, ¿se habla de que si hay avances, que si no hay avances? ¿Se ha hecho lo suficiente? Yo no sé si se ha hecho lo suficiente, pero definitivamente sí ha habido avances. Yo creo que no se puede negar que el sistema educativo, en general, público y privado, yo he visto avances en los últimos 20 años que no estaban ahí anteriormente. Y yo te voy a dar un ejemplo muy específico, por ejemplo. El que el gobierno dominicano haya tenido la valentía de hacer la prueba PISA, casi casi a sabiendas de cuál iba a ser el resultado, creo que fue muy valiente, porque te permite medir. Aunque seamos el último, sabemos dónde estamos y sabemos qué es lo que hay que hacer o qué es lo que se debería hacer para poder progresar un poquito y mejorar. Y creo que eso te da una indicación de un compromiso, llamémoslo así, de un compromiso hacia dónde queremos que vaya la educación. Sin embargo, eso es uno de mil pasos que hay que dar. Pero sí, en respuesta a tu pregunta, yo sí creo que la educación en la República Dominicana hoy está mejor que hace 20 años, o sea, la reciben más personas. Como decía don Andrés anteriormente también, el tema del entrenamiento a los docentes es mucho más común y un presupuesto. Pero es más riguroso porque, espérate, una cosa que sea más común, que yo me entrene y yo me conecte o que yo vaya, y otra cosa que yo asimile. Sí, yo creo que el tema del desarrollo profesional en los docentes es complejo. Porque estos docentes están trabajando, estos docentes están llevando a cabo su responsabilidad, supuestamente, durante la semana, de dar docencia. Y aparte de eso, se deben entrenar también. Y el entrenamiento, el desarrollo profesional de un docente nunca se acaba, tú lo sabes. Eso es algo continuo, debe haber una programación. Y a mí no me gusta generalizar, porque creo que uno se puede meter en problemas. Creo que hay programas de desarrollo profesional docente que han sido muy efectivos. ¿Como cuál? Bueno, creo que el ISFO-DOSU ha hecho un buen trabajo. Se han organizado y han hecho esquemas de desarrollo para el magisterio interesantes. Obviamente, eso ya creando maestros. Y en el INAFO-CAM, yo he visto, por ejemplo, ahora están haciendo mucho énfasis en los programas y diplomados de entrenamiento de la tecnología y de STEM, ¿no? Para las escuelas públicas. Con todas las limitaciones que se presentan, pero por lo menos están hablando de conceptos de colaboración, de trabajo en equipo, de diseño estratégico, de trabajo por proyectos. Están hablando de las cosas que se deberían hablar en el aula con los muchachos, entre ellos que pueden fallar, que pueden volver a diseñar, que se debe trabajar de manera colaborativa. Cosas así. Pero es un universo grande. Hay muchos docentes, hay mucho presupuesto en el esquema del entrenamiento. Y ciertamente no sé qué mediciones hay de la efectividad del mismo. El que el país siga teniendo resultados negativos, ¿no? En comparativo con la región, no me da mucho optimismo. Volvemos acá en el mismo punto, entonces. Estamos hablando, pero no estamos actuando. Yo veo que una de las puntas de lanza que se ha hablado mucho, porque tú vienes del sector privado, pero República Dominicana cuenta con un único sistema educativo, por ende tienes que adherirte a todas las normativas y a todos los protocolos y procedimientos del sector público y luego, pues, como se dice, implementar. Y hace ya unos años para acá que estás como rector del IES en la formación del docente. O sea, que estás ya desde otra óptica, desde otra visión que te da un espectro más amplio. Sin embargo, vemos que se habla, se habla, se habla. No hay indicadores que otras personas quizás pudieran comprobar de los potenciales avances. Y todo vuelve a caer en el tema político. En que, según la bandera política, pareciera que darte el nombramiento o el decreto de ministro de educación es un premio político por tu esfuerzo. Te lo ganaste, independientemente seas o no educador. Y al momento en que se llega al ministerio, es como que, bueno, aquí nada sirve, aquí nada funciona, porque me abrumo, veo tantas cosas, a botarlo todo a la basura y a hacerlo nuevo porque hay dinero. Tú has sido durante años un abanderado de que la educación hay que despolitizarla. ¿Qué pasa? ¿Sigue siendo solamente un tema de agenda política? Mira, yo creo que es un tema complejo. La educación en la República Dominicana está totalmente politizada. No es de que no se ha podido despolitizar, es que probablemente se ha politizado más. Es un ministerio que tiene un presupuesto de los mayores de la nación y, por lo tanto, hay muchos intereses. Eso crea problemas, eso crea conflicto de prioridades, llamémoslo así. ¿Y eso qué significa conflicto de prioridades? Bueno, diferentes personas con diferentes agendas tienen diferentes prioridades. No todas necesariamente son educativas. Es decir, la misión del Ministerio de Educación debería ser el aprendizaje efectivo de los estudiantes. Yo he dicho en varias ocasiones ya que debemos dejar de hablar de educación de calidad. Ese concepto a mí particularmente no me gusta porque nosotros podemos hacer todo el esfuerzo habido y por haber, esfuerzo, que es lo que tú te estás refiriendo, con la formación docente, con construir escuelas, con contratar más docentes, con tener toda la tecnología habida y por haber dentro del aula en la escuela pública, aunque no haya internet para conectarla, pero que esté ahí, como una escuela que yo fui recientemente, que tenía su pantalla digital muy bonita y le digo a la docente, bueno, ¿y cómo tú te conectas? No, no hay internet. Interesante. Entonces, bueno, eso crea un conflicto en el sentido de que ¿quién define el aprendizaje efectivo? ¿Cómo lo definimos? Y realmente la medición de la prueba PISA, por ejemplo, es uno de los elementos que pudiéramos tener. Otro pudiese ser, por ejemplo, que el programa de bachillerato, cuando salen del bachillerato, puedan conseguir un empleo, tengan alguna habilidad, ya sea una formación técnica, que sepan hablar inglés como segundo idioma, algo que les permita la empleabilidad inmediata. Tampoco lo estoy viendo, estoy viendo que está creciendo aparentemente ese grupo de personas que salen de ahí ni trabajan ni estudian. Los famosos ninis. Los famosos ninis. Pero volviendo al tema de la efectividad de la educación, yo quisiera ver medidas tomadas más concretas hacia una efectividad y que se pueda medir esa efectividad. Cuando hablamos de la calidad de la educación, como digo yo, siento que son esfuerzos. Todo el mundo está haciendo el esfuerzo por mejorar la calidad educativa, pero ¿cómo se mide? No, eso no se mide. Es el esfuerzo. O sea, estamos en esto, pero no necesariamente estamos viendo resultados concretos y eso, como tú sabes, la educación es un ecosistema donde participa el Ministerio de Educación, participa la ADP, participan las familias, participan los distritos, las regionales, la comunidad. Todos estos actores dentro de ese ecosistema, todos tienen prioridades diferentes. Algunas son políticas, algunas son de sobrevivencia, algunas son de caos familiar o social que están viviendo las comunidades. O sea, cada quien tiene una prioridad diferente y no las veo alineadas hacia la educación y o el aprendizaje efectivo de ese estudiante. Eso yo creo que nos da un poquito bastante de luz, mucha más luz al momento de ver quizás por qué es que hay tanto problema. Cuando en un tiempo se hablaba que era falta de dinero, luego llegó el dinero y era falta de infraestructura, luego llegó la infraestructura, entonces era el tema del acondicionamiento, luego llegó el acondicionamiento, era el tema de la capacitación docente, llegó la capacitación docente, entonces no se quieren capacitar. ¿Hasta cuándo será que una excusa no generará otra? Y ahí me llegó algo que tú mencionabas y era el tema de el inglés. Tú fuiste de los pioneros en este país cuando se generó el inglés por inmersión. Y fue un programa de mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Dinos en qué está eso realmente. Bueno, el programa de inmersión que ha sido de inglés por inmersión que maneja el Ministerio de Educación Superior, como tú sabes, ha sido un programa que ha sido altamente criticado. Sin embargo, es un programa que tiene resultados, es un programa que tiene más de 200 mil egresados, muchos de ellos trabajando, y muchos de ellos, si no consiguieron el nivel de inglés necesario, por lo menos fue un camino hacia el próximo nivel, es decir, a que pudieran estudiar. Pero yo creo que ese programa es el tipo de ejemplo de lo que se debe hacer en la República Dominicana, porque ciertamente hubieron muchos y existen muchos problemas y muchos retos, por ejemplo, con conseguir buenos profesores de inglés. Todos los problemas siempre habrán, pero es un programa que está, que tiene algo muy concreto, que ha dejado atrás, que es básicamente 200 mil egresados. Y gran parte del sector de zona franca aquí, de los call centers, se ha nutrido de esos egresados. Y si no, probablemente, el mercado de los call centers aquí no fuera ni una fracción de lo que es. Mi propuesta siempre ha sido implementar más programas de inglés, incluyendo el inglés en la escuela pública, en el nivel bachillerato, para que el egresado de bachillerato mínimo tenga esa habilidad muy concreta, de que si no puede conseguir empleo, o si decide no continuar una formación técnica, o irse a la universidad, con el inglés pueda inmediatamente emplearse, ya sea en el call center o en el sector turismo. Pero si nuestros docentes no dominan el idioma, ¿cómo lo darán? Ese es el cuello de botella. Tenemos que crear una estrategia para la formación de los maestros de inglés. Que dicho sea de paso, ahí hay 200 mil egresados del programa de inglés de inversión, que nada más con el 10% de esos podemos surtir la necesidad de docentes para el inglés. Lo que pasa es que hay docentes en inglés nombrados en el Ministerio de Educación que no hablan inglés. ¿Cómo así? Pero no, no, no. Equipo, atención, chicos. Ese es el tipo de... Yari Mendy quiere que lo nombren, nuestro camarógrafo. Yari Mendy, ¿cómo fue? Sí, 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 estamos en eso. Anton, ¿cómo es posible que haya gente nombrada que no hable inglés? Bueno, yo creo que eso no es solamente algo que pasa en el inglés, creo que pasa en mucha materia. O sea, yo creo que hay personas que están nombradas que no necesariamente cumplen con los requisitos o los conocimientos o las certificaciones. Pero en el caso de inglés es muy sencilla la razón. No hay, según el Ministerio de Educación, no hay suficientes docentes y por lo tanto se tienen que conformar con un docente que tenga su habilitación docente pero no necesariamente sepa el concepto en inglés. O sea, la clase es en español, en otras palabras. Si es que la dan porque tampoco tienen libro para dar el inglés. O sea, que el problema de los libros no solamente es el problema que sale ahora es que tampoco están los libros de inglés. No, no, no hay libro de inglés. Bueno, ahora la Embajada Americana ha donado unos libros que asumo que se estarán utilizando, porque fueron donados por la Embajada Americana. Pero de hace tres meses hacia atrás, que yo sepa, no había libros. Recientemente se había dado esa crisis porque incluso se presentó un programa en el Palacio Nacional como una especie de piloto que luego por causales de irregularidades en el proceso de contratación fue desestimado. Pero no se retomó. Lo que pasa es que el presidente de la República, Luis Abinader, ha anunciado que la educación bilingüe, es decir, la educación en inglés en la escuela pública es estratégicamente importante para el desarrollo futuro de la República Dominicana, que es atinado. sin embargo, no se ha logrado llevar de ese anuncio a una implementación. Se está trabajando, tengo entendido que el PNUD está manejando esa licitación. Pero tienen tres años en eso. Bueno, no sé exactamente qué está haciendo, pero entre el Ministerio de Educación y el PNUD se estaba manejando. Obviamente, todo esto fue anunciado con fines de que empezara en agosto. Ya estamos a mediados de septiembre y yo no he visto progreso en ese sentido. Pero yo quería, Julia, y no quiero llevar el control de tu programa, pero yo quería volver a... Eso es muy difícil porque en todos estos años de amistad tú siempre has llevado el control, así que tire para adelante, líder. Tú dijiste algo ahorita que yo creo que debemos volver a enfocarnos en eso y es el tema de las excusas. Porque ciertamente faltaba dinero, se aumentó el 4%. Faltaban docentes, se aumentaron los docentes. No, que los docentes no recibían una buena compensación, ya la reciben. Que no había tecnología, ya la hay. Que no había buenos planteles, bueno, se está invirtiendo mucho dinero en planteles. ¿Qué es lo que está pasando? Nos quieren brutos. Bueno, ese pudiera ser una estrategia, posiblemente. Vuelvo y repito, para mí es un tema de intereses y por eso lo que he escrito anteriormente y lo he compartido en la televisión, en la radio, contigo, es la despolitización del Ministerio de Educación en el sentido de que se debe institucionalizar un poquito más o un poquito más, no, se tiene que institucionalizar mucho más qué es lo que está pasando en el Ministerio de Educación con técnicos educativos de carrera, no nombrados políticos, con un esquema de desarrollo profesional y compensación acorde con resultados, con una formación interna de esas personas que están dedicando su vida y de los cuales hay mucho dentro del Ministerio, dedicando su vida a promover la educación y a dar una educación efectiva en el sector público. He usado anteriormente el comparativo, la analogía del modelo del Banco Central, donde hay una institucionalidad incuestionable, donde el peso y la inflación se han mantenido controlados en los últimos 10, 15 años, donde los mejores economistas que salen de este país salen de la escuela que es el Banco Central y yo me pregunto ¿por qué no podemos tener un Ministerio de Educación con esas cualidades? Porque nos preocupa más que los chelitos se nos salgan de la mano a que la gente no sepa leer. Sí, definitivamente esa es una, pero si la educación realmente es estratégicamente prioritario para la República Dominicana, no solamente el inglés, no solamente que haya alfabetización, no solamente que los niños puedan sumar, no solamente que los niños puedan hablar en público o expresarse, todas estas cosas son importantes, el estado socioemocional que tú sabes mucho de eso, del niño, su estado con la pandemia y todo lo que hemos sufrido en estos años. A nadie le importa, Anton. A nadie le importa. Te cuento, ¿cuáles son los ministerios y las instituciones por décadas, porque yo no quiero que este programa sea politizado, por décadas, ¿qué menos partidas económicas tienen? La niñez y la adolescencia. ¿Por quién están conformadas las bandas de delincuentes de nuestro país? Por los adolescentes y jóvenes, obviamente los jóvenes porque empezaron a delinquir, los menores, los mellizos. Entonces, ¿no será que la educación no se ve? Eso que tú dices me preocupa mucho porque yo lo he visto en mi práctica educativa, es decir, he visto muchas familias sufrir por situaciones imprevistas socioemocional del niño o de la niña. De un hogar perfectamente privilegiado donde tiene todas sus necesidades básicas cubiertas y sin embargo el niño o la niña tiene situaciones socioemocionales que la apantanan, que la hunden, que no le permiten adelantarse. Entonces, yo siempre la pregunta que yo me hago es, si eso es en el sector privado privilegiado, ¿qué deberá ser la realidad de los niños en las comunidades con más precariedades donde posiblemente el padre y la madre trabajan un día completo y no hay nadie supervisando al niño? Es algo que me preocupa mucho y es algo que yo creo que amerita atención y enfoque porque hay mucha disfunción personal, social, emocional de los jóvenes que estoy viendo ahora. Por muchas razones, pero ahí está. eso es un tema que la realidad no nos estamos dando cuenta, que la factura no va a llegar hoy. Aunque nos están pasando pequeñas facturitas, la factura es grande, se va a terminar de ver en algunos 10 años que es cuando el producto termina real efectivamente de crecer. En esa misma línea, entonces, vemos que cada vez que se puede todo se hace a través de una revisión curricular. y no acabamos bien un año escolar y ya hay una revisión curricular. Obviamente, es bueno porque la educación esquila constantemente avanzando. Pero, en ese proceso abrimos en el año 2017 que eso fue en la Asociación de Instituciones Educativas Privadas de la INEP que tuvo ese primer paso y hay que reconocérselo y atribuírselo el 5 de abril recuerdo cómo ahora, dio apertura a los 20 años de la Ley de Educación una necesidad ineludible de actualizar el instrumento madre para poder regir la educación en la República Dominicana y se dio apertura a ese proceso y de un momento se hicieron unos focus groups y empezaron a buscar información y de un momento a otro esto cayó donde una serie de actores involucrada la sociedad civil y la sociedad privada que entran a supuestamente aportar y se termina estancando. Real efectivamente el sector privado está jugando su rol de velador cuidador protector de la educación dominicana yo no creo que el sector privado está jugando ese rol por muchas razones que prefiero no opinar aquí lo que sí te voy a decir es lo siguiente la ley de educación está diseñada para servir al sector educativo público no contempla las necesidades ni las realidades del sector educativo privado que como tú bien dijiste en tu anterior alocución es el sector que está en gran medida produciendo a los jóvenes que están llevando la rienda de este país muchos de los que hoy están en el gobierno son egresados del Loyola no de una escuela pública entonces es imperativo que la ley de educación que se supone que está en evaluación en que se va a modificar pero yo tengo 10 años escuchando eso es imperativo que esa ley de educación contemple e integre la realidad de lo que es la educación privada en la República Dominicana que es un eje estratégico y fundamental para el funcionamiento de este país aunque la mayoría de los muchachos estén en el sector educativo público y es sumamente importante no estoy diciendo que la privada es más importante que la pública o viceversa ambas son igual de importantes y es correcto es un solo sistema pero es un solo sistema con muchas diferencias y la ley debe contemplar eso lo que pasa es que ustedes no deberían existir en la magnitud que existe en un sistema educativo funcional porque la educación privada es una opción que yo debe tener pero en República Dominicana se ha vuelto una necesidad es correcto creo que la educación privada en la República Dominicana ronda entre el 20 y el 25% de la población estudiantil posiblemente debería ser menor creo que es un tema de preferencia hay muchas escuelas privadas aquí en la República Dominicana que sirven a padres que quieren un enfoque un poquito más religioso otros que quieren una educación internacional otra que sea más en valores etcétera o sea que hay de todo y yo soy creyente en que el mercado educativo o cualquier otro mercado debe ser abierto a la libre competencia en la República Dominicana tanto que esté el gobierno como que estén los actores yo te voy a hacer una yo te voy a demostrar a ti que no es eso que es que la necesitamos del equipo que está aquí de lo que tienen hijos cuánto están usando la escuela pública bueno más fuerte es un esfuerzo pagar la escuela privada demasiado entonces no es una opción Anton esa es la teoría pero en la práctica en un sistema educativo público infuncional si yo no me voy al sector privado no tengo a mi hijo por lo menos alfabetizado y yo te quiero añadir otro elemento no para complicar ni turbiar más las aguas de la educación pública sin embargo vuelvo y te repito estuve en una escuela pública en Yamasá hace tres días y una de las preguntas tú no invitas a paseo esas cosas una de las preguntas que le hice a la directora del centro que me decía que tienen una escuela católica donde hay un sobreflujo de estudiantes porque tienen una sobrepoblación y me explicaban que tienen un sinnúmero de estudiantes haitianos de descendencia haitiana o haitianos entonces ahí también yo me pregunto no debería ser la misión del Ministerio de Educación priorizar la educación de los ciudadanos dominicanos primero no estoy diciendo que no le demos la entrada a los estudiantes que están en el país de forma legal o ilegal pero tengo entendido y por lo que vi hay una sobrepoblación de estudiantes en la República Dominicana que por eso que tú ves que el Ministerio de Educación le faltan aulas o está construyendo aulas o está rentando otras escuelas públicas y me pregunto yo me gustaría ver esa estadística cuántos de los 2.200.000 estudiantes en el sector público cuántos de esos son dominicanos y cuántos son haitianos bueno mira te cuento que lo primero que no pudiste ver una buena estadística del censo esa la veo difícil dos recuerda que la ley del menor establece que hay que garantizar los derechos de los menores de edad que habitan en República Dominicana no de los menores de edad dominicanos por ende no la ley no le va a permitir diferenciarlo y tristemente si no tienen documentos no lo puedes entonces la realidad es que el problema que tú estás viendo es la punta del iceberg y te tienen que un poquito más atraer quizás a un tema regulatorio bueno pero si la República Dominicana está educando a los niños haitianos y yo soy pro de que todo el mundo debe ser educado sea de donde sea estoy contigo en eso sin embargo hay una realidad presupuestaria es decir los impuestos que yo pago y lo que tú pagas estamos educando a los niños que no son necesariamente dominicanos donde está el sector internacional ahí es que yo digo que el sector internacional debe de darse cuenta los esfuerzos que está haciendo el gobierno de la República Dominicana sea este o sea cualquiera porque se están educando niños que no son parte del sistema dominicano o sea eso no estaba planteado en el presupuesto por decirlo así si tú me dijeras a mí en mi escuela privada bueno tú tienes capacidad para 500 estudiantes pero mira llegaron 200 más que hay que aceptarlo a fuerza yo no tendría la forma de tener los profesores el espacio los baños los libros nada porque es que eso no estaba presupuestado me llegaron me llegaron de sorpresa yo no entiendo cómo se puede gestionar un sistema ese ecosistema educativo que yo te decía de esa manera el que aparezca y que viva por ahí puede entrar al colegio bueno creo que eso crea problemas eso es parte de los problemas que no rinden una efectividad educativa bueno yo entiendo que sí que es un problema sin embargo así como ustedes los economistas y las personas del mundo de la administración hacen sus planes estratégicos y planifican una casilla que se llama imprevistos deben ponerlo en imprevistos porque ya de ser un imprevisto está bastante previsto y jurídicamente no hay otra forma de salir entonces así como ellos han venido acá nosotros hemos ido a otros lados yo creo más bien que quizás quizás organizarnos un poquito mejor nosotros para poder proyectar ¿por qué razón? porque probablemente ese niño que te llegó del hermano país haitiano no es su primer año ya viene hace años entonces ya tú debiste haberle creado en la data que ya tú sabes que tiene pero a veces lo que privamos es que de que nunca sabemos para tratar un poquito de evadir ese tema aunque yo sé y tienes razón en el ámbito de que a veces como sociedad nos preocupa que hay temas que se nos salen de control ahora ¿cómo controlar eso si no has podido controlar lo primario? real efectivamente también sabes cuántos dominicanos hay porque hay una cuota de niños dominicanos que quizás no están registrados con sus actas de nacimiento y están en las aulas bueno hay un problema de sobrepoblación y me llama mucho la atención porque hacemos una encuesta aquí le preguntamos al equipo de producción tuyo que son 6, 7 personas ¿cuántos aquí tienen sus hijos en la escuela pública? dice que ninguno lo tienen entonces yo me pregunto ok ¿dónde está la sobrepoblación? ¿quiénes son las personas que tienen sus hijos en las escuelas públicas? ¿no verdad? ¿qué por ciento serán dominicanos y qué por ciento serán haitianos? yo no estoy en ningún momento insinuando que no se debe proveer la educación a los niños haitianos no quiero que me malinterpreten sin embargo se debe entender claramente qué por ciento del sector educativo público está sirviendo a la ciudadanía dominicana yo creo a mí me interesaría saber ese dato bueno yo igual que tú pero lo primero que me gustaría saber cuántos somos porque no puede ser que tres años después diga la data que seguimos siendo 10 millones entonces yo estoy de acuerdo contigo pero por lo menos me gustaría saber cuántos somos porque según mis cálculos somos como 22 millones estaban los 10 que éramos en aquel momento algunos 5 más que nacieron después los 5 del hermano paetiano y los otros 2 que nadie encuentra tenemos que ser como 22 pero eso ya no es un tema yo creo que que vamos a poder tener muchas respuestas porque ya es como dicen un tema cerrado pero la materia de educación nos preocupa y sin embargo siento que no nos ocupa cada vez que como sociedad llega un ministro nuevo aún cuando la ley establece que el Consejo Nacional de Educación es el que realmente dirige la educación los ministros siguen tomando la decisión lo vimos ahora ante la crisis de los libros donde la sociedad civil miembros del Consejo Nacional de Educación fueron votos disidentes y como se decía en buen dominicano se tiró para adelante y los libros salieron y eso es falta de institucionalidad en la gestión de los objetivos del Ministerio de Educación y no necesariamente los objetivos del equipo de gestión de turnos en mi humilde opinión y mucho autoritarismo también yo creo que hemos llegado a la parte final de esta interesante entrevista con Anton Tejeda quien tiene antes ¿cuántos años ya que tú tienes en el mundo de la educación? sin sacarte la data sí creo que son como 30 ya cerca de 30 años ¿no te cansa? sí me canso y sí me frustro sin embargo creo que es un es un tópico que amerita conversación y amerita esfuerzo lo que lo que lo que cansa es hacer las cosas sin ningún tipo de resultado pero creo que hay que hay deseo en la República Dominicana de verdad yo lo creo de mejorar la efectividad de la educación para el beneficio de nuestro país y para el futuro desarrollo de lo que todos aquí sabemos un gran potencial porque el dominicano es un gran elemento es una gran persona aquí donde sea que vaya entonces ¿por qué aquí no puede ser fabuloso? y eso es lo que tenemos que buscar de alguna manera u otra bueno señores yo creo que con este mensaje final cerramos esta entrevista con Anton Tejeda quien es una de las figuras principales en nuestro país en el ámbito educativo y sobre todo que es un hombre sumamente comprometido con tirar para adelante como se dice en buen dominicano sigan en esta saga educación el nuevo diario